¿Por qué lo hace ahora? ¿Hay alguna intencionalidad política en esto? Yo no sé, pero es sospechoso. No hay inversión privada, ha bajado la construcción y estamos nosotros construyendo, haciendo obras y está haciendo lo imposible porque no lo hagamos. O sea, ¿cuál es la intención? ¿Qué es lo que hay detrás? Ellos lo sabrán mejor que nadie. Pero lo segundo es, vamos a ver, yo ciudadano, usted ciudadano, mi querido Chema, yo veo y digo, oye, 8% menos la construcción, manufactura, todo. Todo está cayendo, todo está cayendo. El crecimiento ha caído a 2.8 y no ha caído a más en realidad, si simplemente aparece con esa cifra, porque ha entrado en funcionamiento Toromocho y Constancia. Si no hubieran entrado esos dos proyectos, que no tienen que ver nada con esta gestión, si no son de gestiones anteriores, el crecimiento hubiera sido uno o menos, hubiera estado por ahí. Y te parece que con tremendo problema, que el desempleo ha aumentado en 6.5 y que va a seguir aumentando. Se esté dedicando a ver cómo lo bloqueo al municipio un ministro que esté haciendo eso, por Dios santo. Yo de ministro, si leo estas cosas, yo pienso, yo mejor me voy. Yo quiero ir, yo quiero a mi país y yo no tengo competencia para resolver estos problemas, me voy. Debería irse el ministro. Sí, claro, claro. Sí, claro. Claro, pero si aquí están los indicadores. Esto es objetivo. Esto no es la apreciación subjetiva de Lucho Castañeda. Esto es una apreciación técnica, valorativa, exacta, que te dice, si alguien no tiene la capacidad de modificar estos indicadores y que no se me recuesten en los distintos problemas, que los problemas internacionales, etcétera. No, 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 no. Esto es gestión. Así es. También podrán atenuar, pero tienen años en gobierno y entonces han debido prever, porque todos estos procesos económicos son cíclicos casi y en consecuencia no han sabido responder. Y tenemos un ministro que, por Dios santo, yo un día tuve una conversación con él. Y entonces me dijo, yo me he estudiado el expediente a detalle. ¿El expediente qué? ¿De las concesiones? El de 28 de julio, que va a quedar lindo, dicho se me pasa. Y entonces yo le dije, bueno, yo no tengo tiempo de estudiar los detalles. ¿Cómo puede decirte un ministro que está estudiando a detalle un expediente? ¿Cuándo? Por Dios, tienes indicadores. Las exportaciones cayeron 24% en los últimos cuatro años. Por Dios santo. Tiene él que estarse dedicando a esto. Esto es competencia municipal. Y vamos a entrar al Tribunal Constitucional y con la ley, con la ley en la mano. Vamos a hablar. Porque eso es la democracia. La democracia es el respeto entre las instituciones, entre los poderes, ¿no es cierto? Todo esto produce un desconcierto entre el público, evidentemente. Claro. Entre los pasajeros y entre los empresarios del transporte, que son los que tienen que hacer inversiones. Hablando de inversión privada, yo no puedo invertir si no tengo seguridad jurídica. Bueno, que la ruta es la que dice el municipio o la que dice la autoridad suprema sobre esto. Fíjese una cosa. Estamos bien con los concesionarios, llevándonos bien. ¿Qué cosa ha hecho? Esto ya nos perjudicó, porque los bancos ahora pararon todas las operaciones de crédito. O sea, esto ha sido un sabotaje que nos ha hecho el ministro. Esto ha sido un sabotaje. Así lo digo, soy tajante. Quizás aquí no se suele decir las cosas tan claras. González Prega decía, rompamos el pacto infame de hablar a media voz. Yo quiero hablar sumamente claro, porque acá hay un interés supremo, superior. Estoy defendiendo a los ciudadanos de Lima. Y ese es mi propósito y ese es mi objetivo. Y finalmente también, cuando expreso mi opinión, ya no como alcalde, sino como un ciudadano, y veo todos estos indicadores que son tremendamente negativos, ese ministro debe irse. ¿Cuándo es la última vez que has hablado con el presidente Humala, Lucho? No la tengo en la memoria. Habrá sido pues unos tres, cuatro meses. ¿Qué actitud tenía el presidente en ese momento ante la municipalidad? ¿Crees que puede haber habido un cambio ahí? Bueno, recordemos algo. El día que juramenté, justamente, que estuvo además el cardenal Cipriani, en realidad yo hice una gran convocatoria. Yo creo que ha debido ser, ya que este era el último año, ha debido ser una gran convocatoria, ¿no es cierto? Esto es donde uno demuestra grandeza. Es decir, si hay un gobierno municipal que no, yo soy de solidaridad nacional, ¿no es cierto? Y que no es afín a nosotros en sus ideas políticas, ¿correcto? Entonces yo lo llamo. Vamos a concertar, vamos a conversar, por favor. ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanto exabrupto? ¿Por qué hay tanto insulto? ¿Por qué no estamos haciendo cosas? A mí me encantaría ver los que estuvieran inaugurando obras, inaugurando obras. El país necesita, necesita obras, necesita infraestructura. 20% a julio, no lo sé cómo está ahora, pero 6% la inversión privada que genera trabajo, el motor de la economía genera trabajo. Ni una iniciativa privada, y entre ellas una tan interesante como era semaforizar Lima en más o menos 1.500 intersecciones, colocarles cámaras de seguridad. Estas cámaras de seguridad iban a unos observatorios que estarían en las comisarías, estarían también en los municipios, y estaría la gran central de lo más moderna, que hasta los rasgos, etcétera, en el Ministerio del Interior, que es finalmente quien es responsable constitucionalmente de la seguridad. Entonces eso que aliviaría el tránsito, horas hombres perdidas, millones perdidos, que la seguridad ciudadana, que tanto hablamos y que tantos millones se mete, ¿por qué no le dieron paso? Así era inversión privada, porque lo hacía aquí en la Municipalidad de Lima, en consecuencia, no hay que hacerlo con la Municipalidad de Lima, ¿no? O que se firma un contrato con el Ministerio de Transporte, se firma un convenio, ¿no? Correcto para hacer unas obras en Pachacútec, para hacer la carretera central, perdón, la carretera antigua al sur, ¿verdad? Y para al tren hacerlo mucho más rentable, agarrando cuando la vía expresa a Grau, entraba a la estación central del Metropolitano y extender el Metropolitano hasta Carabahillo. Se firma el convenio. Ahí está toda la firma, yo lo tengo, del Ministerio, bien firmadito. Y no me sirve para nada, se está institucionalizando la mentira. Un ministro firma cuando le da la gana porque sabe que no lo va a cumplir. Eso es inmoral, eso es inmoral. Porque si esa firma tuviera validez, yo voy a los bancos y puedo levantar dinero. Pero en otras palabras, lo que está usted acusando es además de un bloqueo económico. Claro. A los empresarios que quieren invertir ya en la Municipalidad con las obras, eso es grave. Claro, claro. Vamos a ver. Todos los empresarios que estaban en un desconcierto se sientan con nosotros. Hemos discutido, discutido, discutido. Y bien, con técnicos, todo técnico, todo técnico, nada político. Técnico, 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 técnico. Arreglamos los problemas. Ya estamos todos en vía de ello, ¿no es cierto? Entonces ellos van, el banco va, ve también sus papeles, también vamos a darle. Y ahorita sale el ministro de Economía y sale a darle un golpazo, un golpazo porque este es un golpazo muy fuerte, muy fuerte, ¿no es cierto? De esa manera a la Municipalidad, no, es al ciudadano que quiere mejor calidad. ¿En cuánto tiempo se podrá resolver esto en el Tribunal Constitucional? Yo espero que no más pronto, pero además una cosa, no voy a parar tampoco. Vamos a seguir, vamos a seguir. Y espero que los bancos también nos ayuden en todo lo que es. Y no nos siguen porque vamos a tener toda la certeza que nos vamos a ganar. Pero además es una opinión y una opinión no nos obliga. No va a tener ninguna manera coactiva de obligarnos a nosotros el ministro de Economía. En otras palabras, el proceso de concesiones sigue. Sí. Normalmente. Sí, claro. Sí, claro, claro. ¿No ha habido ninguna retracción de alguna de las líneas de los transportistas? No, están conversando con nosotros porque se dan cuenta que esto es pues una actitud insana, ¿no? Y que más bien sí me permito, como creo que ya estamos a las finales, de hacerle una recomendación a ver si me mejora los indicadores económicos el ministro de Economía. Ese es más bravo ya. A ver si no le da tanto desempleo. Ese es más bravo. Si promueve la inversión privada, la inversión pública, ¿no? Y a ver qué va a pasar con el fenómeno del niño. Ese es el punto. Dios quiera. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos con el fenómeno del niño? ¿A quién hay que rezar? ¿A quién hay que rezar? ¿A todos los santos? Y bueno, a Dios de todas maneras. Que fíjate, Dios nos ha ayudado en la caída de la economía también. Ya, nos ha mandado. Claro, nos ha mandado, por ejemplo, mira, nos ha mandado hasta anchovetas. Anchovetitas. Nos ha mandado a Constancia, ¿no es cierto? Nos ha mandado también a Toromocho. Ya pues, ya Dios dice, también hoy hagan algo pues, ¿no? Ya hice mi parte. ¿Cómo estamos en este momento ante el niño? Ante el niño, yo le dije la vez pasada y lo dije públicamente, que ya estábamos atrasados, que al niño le había salido bigotes y ahora ya debe estar hasta pelado. Pero espero nada más que no sea tan fuerte, porque el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Es más, a la región para inversiones ha pasado, nos ha bajado también el presupuesto a 18 millones, ¿no? O sea, está tomando el pelo, está tomando. Y lo otro pensaba pasar 10 millones, que fíjate, aquí hay una jugada, hay una jugada. Ahorita le están pasando a los distritos, a las regiones, a los provinciales. ¿Qué van a hacer? Han dado un decreto, el 00415, ¿ya? En el cual tú tienes que hacer todo un proceso. Ese proceso, si tú lo pones cronológicamente, el cumplimiento de todos esos procesos, va a ser cuando el niño ya se haya ido, ¿ya? ¿Me entiendes? ¿Y quién pagó? ¿Quién pagó esto? El pobre ciudadano, el hombre de a pie, el más humilde, ellos van a parar estas cosas. ¿En qué ha entretenido el ministro de Economía? En ver cómo fastidio para que no genere más trabajo. En ver cómo fastidio a la municipalidad para que no entre de una manera técnica y seria a resolver el problema del transporte, como lo hicimos con el Metropolitano y, en fin, con una serie de trabajos. Por el momento llegamos hasta acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, he tenido que ser fuerte. Veremos a ver cómo toma esto el propio ministro de Economía.